hacer pesas en ayunas o entrenar después del trabajo cuál será la mejor opción para crecer para crecer me dijeron que la mejor opción es entrenar en ayunas mito la realidad es que cada persona es diferente si a la salida de la oficina aún tú mantienes las mejores energías y te sientes con buena disposición mental y física para ir a darlo todo en tu entrenamiento fantástico si en la mañana puedes hacerlo mucho mejor porque para efectos de musculación y estimulación endocrina para optimizar el metabolismo de tal manera de que te conviertas en una máquina de quemar grasa siempre va a ser mejor hacer tu musculación en la mañana aparte de que te sirve de gas para que puedas entrar con todo a tu día de trabajo y al terminar tu día pues ya no tienes más responsabilidades y bajes bajando los niveles de intensidad en tu vida eso tiene otro plus reduce un montón los niveles de cortisol porque aunque no lo creas hacer actividad física aunque es bueno para tu cuerpo también genera estrés lo que se traduce en cortisol que debes regular y debes evitar para ayudar con el envejecimiento y a tener mejor calidad de vida así que ahora en adelante cada vez que puedas hacerlo en la mañana en ayuna va a ser mucho mejor pero si no pues organizarlo para el momento del día en el que más te convenga